El Ayuntamiento de Chiclana, a través de su Delegación de Educación, continúa con algunos de los programas que tenía en marcha, pero adaptándolos a la nueva situación tras el decreto de estado de alarma. El objetivo no es otro que poder seguir prestando ayuda al alumnado y a sus familias, así como al resto de la comunidad educativa, según ha explicado la Delegada Municipal de Educación, que también ha destacado la importancia de continuar con ciertos programas porque son necesarios para los alumnos y alumnas. No es una situación nada fácil, pero si cada uno aporta su granito de arena, se podrá superar de la mejor forma posible. Así pues, el programa de riesgo educativo incluye el proyecto de reinserción educativa. Este proyecto cuenta con un aula de intervención para lo que se ha creado un aula virtual en Instagram, con el objetivo de retomar en la medida de lo posible el contacto con el alumnado y compartir actividades y recomendaciones para que los y las adolescentes puedan llevar mejor este confinamiento en el domicilio y, en última instancia, mejorar la convivencia en casa, según ha explicado la Edil. El horario de este aula virtual se ha ampliado durante el decreto de estado de alarma y será de lunes a viernes de 10 a 20 horas para consultas y apoyo personal. Además, se está desarrollando la Jornada de Guías Cibercorresponsales, que es una formación online organizada por la Plataforma de Organizaciones de Infancias de España, en colaboración con el Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social y el mecanismo Conectar Europa en la Unión Europea, según ha especificado la delegada del área.